¡Mami! ¡Pero mami, nada! ¡Mi hija no es ninguna arrastrada! Y menos si se trata de un roñoso, un tacaño... ¡Un hombre generoso que se portó como un caballero con Teresa, señora Nelly! Yo también tenía mis dudas al principio, pero luego... ¡Ah, ya! Ahora yo soy la mala de la película. Ahora se ha visto... Pipo, ¿tú qué opinas de esto? El señor Pendevi no es santo de mi devoción, pero concuerdo con Teresita y con Charo. Me parece, doña Nelly, que usted se pasó de sangrona con él. ¿Sangrona yo? ¿Sangrona yo por exigir que a mi hija se le dé lo que merece? El Pendevis estaba muy molesto. Nunca antes lo había visto así. Ahora me voy a quedar a vestir santos. ¿Qué vestir santos de ocho cuartos? ¡Tú eres la Tere! Y puedes tener a tus pies a todos los millonarios del mundo. ¡Yo! ¡Yo la puedo llenar de amor! ¡Fuera de acá por todo! ¡Fuera! ¿Ves? Ahora por votar a Marianito voy a tener que volver con el Félix para no vestir santo. ¡Muerda! Ay, el Marianito Pendevis era todo un caballero. Siempre se portó muy bien conmigo. Fue el adivoso. Y ahora tú... ¡Tú lo votaste de mi lado! Lo voy a extrañar mucho. Mucho, ya no. Marianito era el hombre que yo había esperado toda mi vida. ¡Ya, Raúl, tenés de instante y tráganme! Creo que la fregué. ¡Tráganme tierra! ¡Ese fue y no volverá nunca más! ¡Háblale! ¡Sí! ¡La fregaste! ¡Ahora Marianito Pendevis no volverá nunca más y por tu culpa! Ya, Tere, por favor, no seas tan trágica. Ese hombre se muere por ti. Mañana se le pasa y viene a pedir... Yo no estaría tan seguro, ¿ah? ¡Nadie ha pedido la opinión de la servidumbre! Me callo porque soy un lacayo. Yo sabía que esto iba a pasar algún día. Ya era demasiada plata la que le estaba pidiendo, señora Nelly. ¿Y por qué lo abriste tu bocota? ¡Se lo dije esta mañana! ¿A qué hora? Lo único que me alegra de esta situación es que ahora mi bebé va a poder conocer a un hombre joven, sin plata, pero del cual esté verdaderamente enamorada. ¡Yo! ¡Fuera! ¡Cáta la pasada! ¡Fuera! 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 ¡Fuera!